Hay que cargarle combustible al auto. Para ir a las toscas. Por supuesto. Le va a salir más caro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Se acuerda que ayer dije que se vio en aumento? Sí. El combustible, bueno, está confirmado. Caso cerrado. Dijeron, bajaron, o mejor dicho, subieron el pulgar para el aumento de combustible. Pero de este tema, en esta nota, nos habla mejor el señor Gaona. ¿Le parece? ¿Lo vemos? A ver. Lo que estamos viendo nosotros es que se está hablando y es las posibilidades de un incremento de precios en el combustible para los primeros días de enero, ya es cierta. Es muy firme. Eso fue un incremento de precios que se viene demorando desde agosto del 2016, desde este año. Lo habían postergado para noviembre, para que no impactara en el mes de agosto. Y de noviembre lo habían tratado de postergar. El gobierno había hablado con las petroleras para que ese incremento lo pasaran recién para el 2017. Por lo tanto, realmente no es un aumento del cual nos sorprendemos, sino sabíamos la fecha cierta. Se había hablado de principios de enero, los primeros días. Ahora ya es más firme la fecha del sábado, 7 de enero. Y el incremento del cual se está hablando es de un 8%. O sea, en nuestra provincia la nafta super pasaría de un valor que está rondando hoy muy cercano a los 20 pesos, y en algunos casos un poquito más arriba de ese valor, a los 21,50, 21,60. Eso es el incremento del 8% del cual se está hablando. ¿Y el usuario? ¿Dialogan con ustedes o por lo menos los hacen notar en las estaciones de servicios? Sí, el usuario en realidad lo que está buscando ahora es prever este tema, o sea, tratar de abastecer lo antes posible sus vehículos. Si bien estamos a una semana de la fecha que se estaba hablando, de la fecha del 7, estamos un poquito más de una semana. Lo que está tratando de hacer en realidad no es dialogar, ya lo está viendo en todos los medios, lo toma como algo cierto. Y lo que está haciendo es tratando de prever eso y tratar de llenar el tanque antes de que venga esa fecha que sabemos que va a ser caótica. Además, estamos previendo en nuestra provincia que sobre esa fecha también tenemos el evento del Dakar. Así que vamos a tener una afluencia de gente de otras provincias y de otros países que van a estar remandando combustible. O sea, va a ser aún más complicado. Por lo tanto, nosotros cuando podemos hablar con los clientes y les pedimos a todas las estaciones que hagan lo mismo, cuando puedan hablar, que lo hablen para que el cliente vaya tomando las previsiones con tiempo, no se vuelva loco los últimos días, porque también el abastecimiento de las estaciones de servicio con este evento se va a ver muy complicado. O sea, estamos hablando que si hay mucha afluencia de gente en las rutas, los camiones también se van a ver demorados en poder ir abasteciendo las estaciones. Lo mejor es hacerlo en forma paulatina y hacerlo en forma tranquila. ¿Qué entiendo, chicos? Muy bien, Ariel Ramírez. No, muy bien, no. Nada muy bien. Bueno, digo muy bien. No me digan muy bien porque no es muy bien. 8% más vamos a pagar el combustible. Todo mal, entonces, Ariel. Me vas a enojar, me vas a enojar temprano. ¿Vamos de nuevo? Dale. Bueno, todo mal, Ariel Ramírez. De combustible y esto es lo que anunciaba recién el señor Oscar Gaona, de expendedores de combustible de la provincia de Elche. ¿21.5 se va a ir más o menos? ¿21 pesos con 50? A ver, 21.50. 21.50 la super. A ver, todo mal, viejo, todo mal. ¿21.50? Eso, si hablamos de YPF, digamos, ahora hay otras estaciones de servicio que seguramente tendrán el precio un poquito más por encima. Por lo menos 21.70 más o menos. ¿22 también? ¿22 quizás? Todo mal, Ariel. Todo mal. Todo mal, Ariel Ramírez. Todo mal, Ariel Ramírez. Todo mal, Ariel Ramírez.